Ya estamos, ya estamos en live por el Facebook y tengo aquí la presentación enfocada, por lo tanto, todo, todo correcto, ¿sí? Vale, pues seguimos, ¿vale? Lo que, lo que os decía, este componente aeróbico lo hemos podido trabajar, pero no os engañéis, ¿vale? No estamos en, en forma. La tercera cosa que os ha pasado durante estos, durante estos días, básicamente que vuestro tono muscular ha ido a peor, ¿vale? Especialmente corredores, aunque hayáis trabajado cada día con, saltando a la cuerda, aunque hayáis hecho cinta, ¿vale? Los que tengáis la suerte de tener cinta, no es, no es lo mismo que correr, por lo tanto, tendremos que vigilar mucho con esto. Esto hablando de corredores. Ahora, ciclistas, pasa totalmente al contrario. Los ciclistas, que muchos de vosotros habéis hecho mucho rodillo, lo que tendréis es una fatiga muscular acumulada residual, ¿vale? Sobre todo en la zona de la cadera piramidal, glúteo, ¿vale? Toda esta zona estará cargadísima. Por lo tanto, como diremos luego, pues lo que tenéis que hacer es regenerar un poco esto, ¿vale? Porque si no, esto puede llevar a lesiones, básicamente, ¿vale? Por lo tanto, dos cosas imprescindibles. Corredores, tono muscular muy bajo y en ciclismo, tono muscular, especialmente de la musculatura de la cadera, demasiado alto, ¿vale? Demasiada fatiga acumulada. Y finalmente, pues el estado mental, ¿vale? El estado mental, tenéis, todos tenemos, ¿eh? No, nos unimos también los entrenadores. Una ansiedad brutal para salir a entrenar y tendremos que controlar eso, ¿ok? Estos son aspectos generales que le han pasado o que os han pasado a todos independientemente que hayáis hecho un poco más de deporte o que hayáis hecho menos, ¿ok? Entonces, dicho esto, que es para todos, vamos un poco a ver, pues, lo específico... ¡Uepa! Esperad, aquí tanta cosa... Lo específico de cada uno, ¿vale? Antes de empezar con eso, sí que nos gustaría un poco, deducimos que todos lo sabéis, ¿vale? Porque todos estábamos ayer enganchados a la tele mirando, pues, qué pasaba el sábado. Pero quedan reservadas, bueno, quedan reservadas dos franjas horarias para nosotros para hacer deporte, ¿vale? De las 6 a las 10 de la mañana y de las 8 de la tarde a las 11 de la noche, ¿vale? Este deporte, esta práctica tiene que ser individual y dentro de nuestro municipio, ¿vale? Luego especificaremos todo el tema de natación, ¿vale? Para la gente que hace natación o triatletas, porque depende mucho del municipio, ¿vale? De los permisos de apertura de playas que haya de cada municipio. De la misma forma pasa con los parques, ¿vale? Para ir a correr o para ir a lo que sea. Cada ayuntamiento, pues, decidirá qué parques abre y qué parques no abre. Por lo tanto, sí que tendréis que estar un poco atentos, ¿vale? Los que seáis de pueblos o ciudades más grandes es más fácil, porque va a salir por las noticias Barcelona y tal. Pero los que seáis de, bueno, de pueblos que también los hay, pues, un poco más pequeños, pues tendréis que mirarlo, ¿vale? Los que seáis, no sé si hay alguien, pero por si acaso, de municipios de menos de 5.000 habitantes quedáis excluidos de estas franjas horarias, ¿vale? Por lo tanto, con responsabilidad, pero podéis salir a todas horas. Simplemente era un recordatorio. Ahora sí, muy, muy, muy importante. O sea, es la diapo más importante y he hecho hasta un par de gráficos para que os queden muy claros, ¿vale? Directrices generales. Generales implica a triatletas, atletas, trail y deportistas en general, que hay que seguir a partir de mañana, a partir del sábado. Primero, tomaroslo como una pequeña pretemporada, ¿vale? Una pretemporada dura mucho, ¿vale? En este caso, como lo empezamos de 0, 0, 0, ¿vale? Porque deducimos, pues, que habéis estado haciendo nuestros entrenos, hemos trabajado la fuerza, yo creo que bastante decentemente, los ciclistas con el rodillo, ciclistas o cualquiera que tuviera un rodillo, ¿vale? Ya no partimos de 0, pero tendrá que ser una pequeña pretemporada. Esta pequeña pretemporada durará entre 4 y 6 semanas, dependiendo de, pues, del trabajo que hayáis hecho durante estas semanas, ¿vale? Pero no menos. Y es probable que en dos semanas os penséis que ya estáis bien, pero no, no os engañéis, ¿vale? Esto dura 4 a 6 semanas. No va a haber ninguna competición antes, seguro, seguro, ¿vale? Entonces, 4 a 6 semanas para poder empezar a trabajar de forma intensa. ¿Qué quiere decir trabajar de forma intensa los ritmos de carrera? Pues que en 4 o 6 semanas, si hacemos esto bien, podremos hacer series de mil corriendo, en trae el Arnaut después nos lo concretará, pero series de ritmo de carrera, de trabajo muy específico intenso, y en bicicleta, pues, lo mismo, ¿vale? 4 de 10 minutos a ritmo de competición. Esto lo haremos en 4 semanitas, ¿vale? Ahora toca, pues, volver al trabajo de inicio de temporada. Tercer punto, y va a costar, ¿vale? Va a costar seguir trabajando el físico, porque lo que nos apetece es salir fuera y que nos toque el aire, pero, por favor, ya veréis que en el planning de programas que os pasaremos siguen habiendo sesiones de físico y tenéis que hacerlas, porque si no, estáis perdidos. Y hablo de alto rendimiento, hablo de iniciación, hablo de trial y hablo de todos, ¿vale? No dejéis esto aparte, porque si no, la vais a cagar. Y siento hablar así tan claro y un poco mal, ¿vale? Últimos dos puntos, ¿vale? Para ganar esa capacidad aeróbica que os he dicho antes que hemos perdido, habrá que trabajar en ritmos cómodos, ¿vale? Ok, Karim, que me está hablando, Karim. Toca trabajar ritmos cómodos, ¿vale? Para volver a ganar esa capacidad aeróbica perdida. Esta capacidad aeróbica no se gana en dos días, por eso hablamos de cuatro a seis semanas, ¿vale? Trabajos de cincuenta por ciento, sesenta por ciento de nuestra capacidad e ir pasando las horas y que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando. ¿Y cuándo podremos empezar a trabajar para recuperar nuestra capacidad anaeróbica? Muy fácil, cuando estemos adaptados muscularmente, ¿vale? No antes, y eso es imprescindible. O sea, si vosotros saléis a correr cincuenta minutillos o cuarenta minutillos suave, ¿vale? Y tenéis agujetas, no os pongáis a hacer nada de intensidad, porque vuestra musculatura no está para esos trotes, ¿vale? Entonces, si vuestra musculatura no está para esos trotes, ¿quién se va a llevar ese impacto? Vuestros huesos, vuestros tendones, vuestros lo que sea. Conclusión, pues que nos vamos a hacer daño, ¿vale? Y no queremos eso. Por lo tanto, os he puesto aquí dos gráficas que creo que son, vamos, lo más importante de toda la presentación, ¿vale? A la izquierda, si seguís el planning de ProRunners o las directrices de ProRunners, donde si tenéis dudas, nos preguntáis y todos conseguimos, pues, trabajar correctamente y eficazmente, pues os encontraréis con esto, ¿vale? Básicamente, vuestro rendimiento va a volver a ser el de antes o mejor a lo largo del tiempo. Al principio la mejora va a ser poca, porque empezaremos poco a poco, pero pasos seguros, ¿vale? Y, pues, en cuatro o seis semanas volveréis a estar para trabajar correctamente. ¿Y si vais a vuestra bola? ¿Qué puede pasar? Pues, como veis, puede ser, y eso es totalmente sincero, ¿eh? Si empezáis a trabajar a tope, puede ser que os pongáis en forma más rápido que siguiendo nuestro planning. Puede ser. ¿De qué os va a servir? De nada, porque no hay competiciones. Pero puede ser. También puede ser, ¿vale? Que os pongáis en forma muy rápido y al cabo de tres semanas os lesionéis. También puede ser que no os pongáis, ¿vale? Como la gráfica esta de aquí abajo, que no os pongáis ni en forma. Puede ser que vayáis, bueno, pues, mejorando y arriba y abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? No lo sabemos. Y la incertidumbre no nos gusta, ¿vale? Por lo tanto, no os aconsejamos que vayáis a vuestra bola, que para eso estamos y ya está. Básicamente, porque lo peor que nos puede pasar ahora es que nos lesionemos o que no podamos gozar de esta poca libertad que nos dan. Por lo tanto, creo que gráficamente está bastante claro, ¿ok? Dicho esto, pasamos ahora sí a las directrices por deportes, ¿vale? No hace falta decir que estas directrices van tanto para corredores de alto nivel como para gente de iniciación. O sea, un poco la idea es la misma, ¿vale? Readaptación a la carrera. Para la gente que no haya corrido durante 46 días, ¿vale? Básicamente tenéis que empezar casi casi desde cero, ¿vale? Aunque físicamente hayáis hecho los físicos, si no habéis corrido, ¿vale? Porque no teníais cinta o patio o lo que sea, tenéis que mentalizaros de que esto tiene que ser muy, muy, muy... Una progresión muy lenta para evitar lesiones, sobrecargas e inflamaciones, ¿vale? Si no lo hacéis muy poco a poco, estas sobrecargas e inflamaciones van a aparecer sí o sí. Y si estas sobrecargas o inflamaciones no se tienen en cuenta, pueden acabar, pues, siendo unas, pues, lesiones, ¿vale? En principio, pues, en el planning que haremos, pues, iremos muy poco a poco y ir respetando los tempos y esto no debería pasar. De todas formas, cada persona es un mundo y sí que os decimos que si notáis molestias, si notáis lo que sea, aunque en el planning ponga una cosa, ostras, preguntadnos, ¿vale? Eh, Guillem, es que noto unas molestias aquí, ¿crees que debería correr? O eh, Arnau, o eh, Karim, o eh, Rubén, o Andrea, o Adrià, o Toro, Penalba, o los que seamos, ¿vale? Si será por entrenadores, ¿vale? Entonces, sé que una parte de vosotros habéis corrido en cinta, ¿vale? Habéis tenido la suerte de correr en cinta. Muy brevemente, aunque hayáis corrido en cinta, tenéis que readaptaros igualmente. No es lo mismo, ¿vale? Obviamente, la readaptación será mucho más rápida, pero la cinta no es la calle. Muchas cintas tienen sistemas de amortiguación que, vamos, que respetan mucho la musculatura y correr sobre asfalto o sobre lo que sea, pues, es distinto, ¿vale? Y la musculatura, pues, también tiene que acostumbrarse. Sea como sea, y aquí abajo lo tenéis muy claro, Recomendamos muy fuertemente que hayáis corrido o no, empecéis a trotar o a correr por superficies blandas y que no corréis en días consecutivos, ¿vale? Ya sé que va a costar, porque sobre todo los corredores que hacéis, pues, un deporte, vais a salir el sábado a correr y el domingo vais a volver a salir a correr. Pero, pues, mira, sábado a correr, domingo a andar un poco y lunes a correr otra vez, ¿vale? Pero deja, sobre todo ahora al principio, días de descanso muscular entre una sesión y otra sesión, ¿vale? Es imprescindible. Pasamos adelante. Para los de ciclismo o corredores que vais en bicicleta también, que hay muchos, ¿vale? Aquí sí que hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Atletas que han trabajado en rodillo, ¿qué tienen que hacer? Empezar a hacer suave, ¿vale? Tienen que hacer un reset muscular de entre 7 y 10 días. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacer rodajes suaves de, como mucho, 2 horas 30 y dejar asimilar el trabajo anaeróbico que han hecho en el rodillo, ¿vale? Si hacéis esto bien, yo os prometo, os prometo que en 3-4 semanas estáis volando. Pero tenéis que asimilar este trabajo que hemos hecho en el rodillo y que ha sido intenso y que ha sido útil, ¿vale? Cuando acabemos con esta readaptación y después de las 3-4 semanas empecéis a hacer series de 10 y 20 minutos y 30 minutos, en breve vais a estar muy bien en bici. Pero tenéis que respetar esto. Porque como ahora salgáis y os encontréis bien, que es lo que va a pasar, le vais a meter caña y la vais a liar, ¿vale? Porque estáis al límite, ¿vale? Nadie ha ido al fisio, nadie se ha hecho una descarga como Dios manda. Por lo tanto, dad una semanita donde rodéis, disfrutéis otra vez de la inercia, de la bici, del aire fresco, ¿vale? Y en 7-10 días estamos haciendo otra vez intensidad y en 3-4 semanas estamos haciendo ya series de ritmo de carrera, ¿vale? Esto para los que han hecho rodillo, que sois muchos. Los que no habéis trabajado en rodillo, tenéis que empezar desde cero, ¿vale? Seguir trabajando mucho el físico y empezar con salidas a baja intensidad y una cadencia un poco más alta de lo normal, ¿vale? Esto difiere de los atletas que sí que han trabajado en rodillo. Queremos que las piernas vuelvan a coger ritmo, ¿vale? No queremos una fatiga exagerada, pero sí que queremos que os mováis rápido. Por lo tanto, cadencias altas por sensaciones o si tenéis cadenciómetro de 90 o más y salidas de más o menos unas dos horas, ¿vale? A partir de aquí seguiremos la progresión marcada por el planning que os enviemos, ¿vale? Pero si os fijáis aquí sí que hay un poco de diferencias. Estaba pensando que si queréis después os pasamos el PowerPoint y ya está. Ahora aquí sí que doy la palabra a Arnau, que voy a buscarle aquí participantes y que os explique él mismo de qué va esto. Arnau, estás aquí ya. Hola, ¿qué tal? ¿Escoltas? Yo sí, y por tanto ellos de Dueshuge también en el Facebook que me decís si lo escucháis también. Vale, bueno, primero de todo yo no tengo la energía que tiene Guillén que habrá hecho ya cuatro horas de rodillo. Yo son las once y media de la mañana, me lo estoy tomando con calma. Y bueno, un poco estoy viendo que vosotros, algunos aún tienen las legañas en los ojos. Pero bueno, un poco lo que viene a ser al trail, bueno, como podéis ver en la pantallita. Es un poco, al final el concepto es el mismo que el correr, pero sí que intervienen aspectos como un terreno técnico, subidas, bajadas, donde al final pues hemos perdido lo que es la musculatura, ¿no? Por lo tanto hay que ir con más cuidado. También corremos el riesgo de que podemos tener ya no solo lesiones musculares por una intensidad, sino por hacernos daño, por torcernos el tobillo, por cualquier cosa que es lo que tiene el riesgo de correr en montaña, ¿no? Que es un poco más elevado a lo mejor que correr en asfalto. Y bueno, eso hay que intentar evitarlo. ¿Cómo? Pues al principio, ya que no tenemos la costumbre ni la práctica de, porque al final le hemos perdido, ¿no? No tenemos la cabeza tan rápida para donde colocar el pie, pues sí que intentar evitar un poco el tema de trialeras y demás. Y los que más o menos sí que tengan un poco la forma, que lo hagan, que hagan también si quieran subidas con fuerte pendiente, pero hacerla de forma progresiva, tranquilamente. Si hay que andar, pues se anda. No intentéis correr una subida que antes la corríais y ahora no, porque os vais a hacer daño y os vais a lesionar. Entonces, bueno, como podéis ver en la pantallita, yo creo que lo explica un poco claro. Nada, si tenéis alguna duda, pues hacer alguna pregunta. Bueno, yo creo que también utilizar mayoritariamente pistas, no utilizar, bueno, lo que he dicho, senderos así más técnicos y nada, seguir haciendo la tonificación, porque muchos yo sé que no hacíais. Ahora, gracias a la cuarentena, yo incluido, pues bueno, al final estamos haciendo una tonificación, estamos fortaleciendo. Ya que hemos cogido esta dinámica, vamos a mantenerla, porque nos va a ayudar mucho de cara a lo que está por venir. Así que nada, le paso otra vez la palabra a Guillén, que está inspirado y está a tu toque. Y nada, si tenéis alguna duda, pues ya luego me comentáis, ¿vale? Vale, Arnaud, perfecta. Pues nada, seguimos ya acabando, ¿vale? Con el apartado de la diapo, perdonad por el tembleque, ya sabéis que yo tengo mis limitaciones en eso. Con la readaptación de natación, ¿vale? Aquí estamos todos muy mal, porque quiero decir, aunque hayáis hecho gomas y aunque hayáis hecho todo el trabajo que hemos ido haciendo, pues no tiene nada que ver. Por lo tanto, tendremos que volver a coger el feeling con el agua y eso va a tardar, pues quizá un poco más de cuatro semanas, ¿vale? Aquí el problema es que no vamos a volver a la piscina aún, ¿vale? Los osados que queráis ir a probar el agua del mar, tenéis que tener en cuenta que está fría de narices, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Pues empezar con 15-20 minutos, ¿vale? Primero, porque los hombros con el neopreno os van a explotar el primer día, ¿vale? Os van a doler, ¿vale? Por lo tanto, empezamos a nadar muy largo simplemente para volver a coger un poco el feeling del agua, los apoyos, y al día siguiente, pues un poquito más, ¿vale? Dejamos, me refiero a que seguimos haciendo el trabajo de gomas, ¿vale? Podemos hacerlo un día sí, un día no, ¿vale? Yo os recomiendo, con Andrea lo estuvimos hablando ayer, pero un día nadar, un día gomas, un día nadar, un día gomas, sería una buena readaptación, ¿vale? Y aquí os he puesto un poco, pues cuatro indicaciones, ¿vale? La verdad que de verdad que está fría el agua, ¿vale? O sea, aunque seáis unos valientes, está a 16 graditos y eso cuesta de aguantar. Cuatro trucos para aguantar un poco mejor. Obviamente, obviamente neopreno, ¿vale? Obviamente. Vaselina, ¿vale? Que con la emoción a veces nos vamos al mar, me he dejado la vaselina y acabamos reventados. Antes de coger frío y todo, ¿vale? Por el cuello, por el pecho y por los sitios donde ya sabéis que cogen estos roces. Tercero, el tritraje debajo del neopreno marca bastante la diferencia, ¿vale? O sea, no es lo mismo ir con bañador de natación y neopreno encima, que es como creo que la mayoría entrenamos cuando vamos al mar, porque no hace falta llevar el tritraje. En estos casos es recomendable. Porque la verdad que calienta un poquito y hace que la temperatura sea más agradable. Más consejos. Dos gorros, ¿vale? Si no tenéis un gorro de esos específicos super guays de neopreno que tapan las orejas, consejo es gorro, gafas y encima de todo otro gorro que te cubra las orejas, ¿vale? Por la cabeza se escapa el calor de una manera espectacular. Por lo tanto, os tapáis bien. Y finalmente, quien tenga pues un poquito de crema de calor, ¿vale? En el cuerpo. No os paséis que estas cremas no son broma, ¿eh? O sea, ponéis un poquito para no tener frío ya antes de meteros y nada, lo que aguantéis, ¿vale? No os vayáis a lo hondo. Quiero decir, no hace falta quedaros en la orilla, nadáis en paralelo y ya está. Porque nunca se sabe, porque no hay socorristas, porque no estamos nosotros, no hay boyas, no hay nada y no tiene que pasar nada. Pero se nada igual a 50 metros para adentro que a 2 metros para adentro. Bueno, siempre intento hablaros de mi experiencia. Yo voy a ir a nadar, sí. Yo mañana lo primero que voy a hacer es ir a nadar si el mar está decente. Y voy a meterme al agua y voy a ir a 2 metros de la orilla. Y ya está. Y no pasa nada, ¿vale? Y es mucho más seguro porque si pasa algo me pongo de pie y toco al suelo. Yo estoy más tranquilo y ya está, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, básicamente esta era toda la charla que queríamos haceros. Ahora vamos a leer un poco las preguntas. También me salen las de Facebook, o sea que si tenéis alguna pregunta, Karim, si se me escapa alguna, amdius, ¿vale? Pero aquí tenemos el chat. Ah, bueno, quizá comentar, ya lo he dicho antes, pero no estabais todos, especialmente los del Facebook, que lo de las playas hay que mirarlo en cada ayuntamiento, ¿vale? O sea, que cada ayuntamiento decide si abre las playas o no y qué playas abre. Igual con los parques para correr. Por lo tanto, aquí os toca investigar un poquito, ¿vale? Los de Barcelona lo tenéis, supongo, un poco más fácil porque va a salir por las noticias y todo el rollo. Pero los de, pues, alrededor, informaros, ¿vale? En vuestro ayuntamiento o lo que sea. Por mi parte, nada más. Espera, veo aquí preguntas. Vale, esto era... Hay que correr con una máscara. Recomiendan siempre que se pueda llevar máscara. Esto es lo que pone. Quizá aquí deberíamos seguir el consejo de algún doctor que más de uno hay por aquí y nos puede decir un poquito, un poquito, pues, el qué. Pero es recomendable en la medida que podáis, ¿vale? A más preguntas. ¿Tiendas de bici? Bueno, ya sabéis que Bada Bici... Sí, ahora Karim ha dado nuevo la parábola. El Bada Bici está abierto, os viene a buscar la bici y os la trae y os monta la cubierta, ¿ok? Y muchas abren el lunes, ¿cierto? Los entrenamientos los enviamos... Hoy mismo os enviaremos los entrenamientos para mañana y pasado, ¿vale? Y para la semana que viene, pues, os enviaremos un planning con la nueva estructura de los entrenamientos live, que seguiremos con eso y también con las sesiones que deberíais hacer, ¿vale? Como siempre, Karim, pues, os enviará... Os enviará los de RUN y Arnau os dirá directrices y yo también con los de Trialon, ¿vale? María nos pregunta por aquí, ¿por dónde se puede salir lo dicho, ¿vale? Mirad cada... o sea, por el municipio, ¿vale? Por la población, pues, los de Barcelona podéis salir por Barcelona, los de Badalona por Badalona. Ya sé que es un poco, pues, justo para salir en carretera, pero bueno, es lo que hay y no nos vamos a quejar y lo vamos a respetar, ¿vale? Por lo tanto, pues, mirad las carreteras que estén en vuestra población y para allá que vais. ¿Tiene alguna distancia para entrenar? No, mientras sea en el municipio, ¿vale? O sea, sí que para dar un paseo, si no me equivoco, tampoco lo miré para pasear mucho, pero a un kilómetro de vuestra casa. Pero para entrenar, dejan, pues, alrededor de vuestra población, de donde viváis, ¿vale? Vale, si vamos, se puede... Si vamos a entrenar a Colserola, ¿se puede desplazarse con el coche hasta ahí? No lo tengo claro, no lo tengo claro. Si alguien nos puede contestar a esto, pues, estaría, estaría genial. Barcelona, yo, yo, bueno... Barcelona no está preparada para salir a hacer deporte mañana. ¿Qué sabéis? Yo creo que si somos todos, perdón, yo creo que si todos somos responsables, pues, no va a haber más problema del que tienen previsto. Obviamente, mañana veremos, pero... Pero bueno, voy a también abrir aquí a Karim, por si él tiene alguna... Que me echa un cable con esto. Karim, estás por aquí, ¿no, ya? ¿Somos tonta? Sí. Vale, ya lo has contestado tú, pero ya lo contestó Guillem. Hola, chicos. Sobre los entrenamientos, como para ser efectivos y rápidos, pues, vamos a enviar todos los entrenamientos de este fin de semana hoy mismo, ¿vale? Y a partir del lunes ya tenéis lo de toda la semana. Entonces, nosotros, para incentivar un poco los descansos y que no se os vaya la cabeza haciendo deporte, lo que vamos a hacer y de la manera que vamos a planear los entrenamientos es que siempre tengáis los días de descanso. Los días de descanso, sobre todo, marcarán los días donde no hay ningún tipo de impacto, que al final es con lo que más tenemos que tener cuidado, el impacto. Las piernas han estado 46 días sin correr y entonces, tanto para los triadletas como los corredores como los de trail running, es importante esa readaptación. Entonces, cuando enviamos a planificación lo que podéis esperar es que podéis combinar los entrenamientos pro-runners con los entrenamientos, los días que queráis salir vosotros, que también nos vamos a marcar nosotros, evidentemente la planificación, por la calle. Pero, sobre todo, haced el favor de respetar los descansos del impacto, ¿vale? Y otra cosa que quería comentar que ya no me acuerdo. Karim, mira, mientras tú pensas, nos pregunta para aquí al David Sivilla, ¿estiramientos intensos o suaves al final de estos entrenamientos iniciales? Lo hemos comentado mucho, especialmente, claro, en el grupo de triatlón, pero yo recomiendo cuando os levantéis, cuando os despertéis, ¿vale? Sobre todo para la gente que está trabajando en casa, un poco de movilidad, ¿vale? O sea, os levantáis 5 minutos de movilidad, de cadera, lumbares, sobre todo, ¿vale? Entonces, antes de la sesión de entrenamiento, movilidad otra vez, ¿vale? Que no son estiramientos, movilidad. Y después del entrenamiento, no hace falta que sea justo después, ¿vale? Puede ser justo después, o después de ducharos, o antes de iros a dormir, pero 5 o 10 minutillos de estiramientos, donde tampoco tenéis que estrujaros a muerte, pero sí que repasar un poco todo el cuerpo, ¿vale? Yo daría esas directrices a nivel general para todos. Ya está, Karim, contestad. Sí, Paula, la Paula pregunta si en los días de descanso se pueden hacer otros ejercicios. Sí, es más, programas en vuestras planificaciones van a marcar los ejercicios, las sesiones de físico que tenéis que hacer. Evidentemente son opcionales. Si decís, estoy cansado de ver la cara de Guillem o la de Rubén o la de Karim por los directos, pues lo que voy a hacer es coger otro vídeo y voy a hacer esa sesión, ¿no? De HIIT o de lo que sea que encontremos por YouTube. Pero lo importante es, Paula, que ese día, si toca descanso, entre comillas descanso, quiero decir, que no se corra, que no se dé el impacto contra el asfalto duro, que se respete. Y Karim, afayeshu, afayeshu, que específicamente, o sea, recomendamos los entrenamientos que decimos nosotros simplemente porque si, por ejemplo, yo un día hago una sesión de intensidad de rodillo y al día siguiente hacéis un físico específico de glúteo, os estáis reventando el glúteo porque la suma de las dos cosas no es positiva, ¿vale? Entonces, por eso es importante que si, por ejemplo, los físicos que hago yo el lunes, pues no están tan encarados a trabajar piernas si el domingo hemos hecho rodillo fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que la fatiga no se vaya acumulando siempre en el mismo sitio, ¿ok? Básicamente esto. Dan también comenta los rodillos, sí, hay los tobillos, perdón. Dan, sería muy recomendable la compra de una comba. No sé si tienes, pero una cuerda de saltar y meterle ahí, pues, series de 30-40 segundos para volver a tener esos tobillos correctos y hacer con las gomas trabajo de tobillo, ¿vale? Atáis las gomas a algún sitio y a vuestro tobillo y movimientos de tobillo arriba y abajo. Otra recomendación quizá para mañana, pues ya habréis leído que va a salir todo el mundo a correr. Yo aprovecharía y haría un esfuerzo para madrugar y ser de los primeros que salgan a la calle. Más que nada porque la mayoría de gente va a salir de 9 a 10 de la mañana y de 8 a 9 por la tarde. Y entonces ya supongo que salgan las típicas imágenes donde se verán cientos y cientos de corredores cruzándose por el paseo que parece grande cuando todos salimos a correr durante todo el día y se expande el flujo de gente a que nos limiten el horario y correr a ciertas horas. O sea, que si podéis, o salís muy tarde o hacéis un esfuerzo y os despertáis a las 5 y media de la mañana y seáis los primeros en abrir el paseo. Sí, yo os pediría eso. Álvaro nos recuerda la boya para ir a nadar, correcto, ¿vale? Coged la boya. Y lo que dice Karim, muy importante, ¿vale? Por favor, no os juntéis todos en Valvidrera para servicio o en el Tibidabo para servicio, ¿vale? Vamos a ser responsables. En una semanita o en breve nos van a ir dando un poco más de libertad. Y ya por el colectivo deportista, ¿vale? Porque luego vemos lo que hacen otros colectivos. Si derrajamos todos y nos enfadamos, pues a ver si mañana, ostras, pueden por lo menos poner nuestro granito de arena para que se vea un colectivo responsable que valoramos un poco hacer deporte, ¿vale? Más la gente del club. ¿A Raúl puede hablar aún? Sí, 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 sí. Yo no le he silenciat, pero potser él se ha silenciat, no lo sé. ¿Recomendáis salir a correr en ayunas? Buf, a no ser que tenga una finalidad muy concreta y que sea llevado por un entrenador que básicamente te lleve el planning muy a rajatabla, no, no tiene mucho más sentido, ¿vale? ¿De ir en BTT se puede ir por Colserola? Hay que ver lo que dice el Ayuntamiento de Barcelona al respecto, ¿vale? Pero si vais con BTT vigilad mucho, básicamente para caídas y... Bueno, lo que ha dicho Arnau para el trail lo podría decir yo con la BTT, ¿ok? Aunque... Me parece que está silenciado ya, no lo tengo como silenciado, si lo tengo. Pues se ha autosilenciado. Sí, se ha tornado a silenciar. Arnau. Arnau, está ahí... Hola. Intenta explicar para dónde nos podría correr para la montaña, si está ahí en sur para la montaña. Bueno, no sé quién tiene la suerte de vivir cerca de Colserola, porque bienvenido por la playa, si tiene que... no puedo creerlo, pues tiene que ir a Colserola. Yo ya le diría que ya he hecho un buen entreno solo con llegar a Colserola. Entonces, nada, los que vivan cerca y tengan la suerte, pues pueden... Bueno, recomendaría sobre todo decir pistas y luego, como ya sabéis, va a haber bastante gente por todos lados. Así que, bueno, más la parte... Tampoco me iría al Tividago, porque va a estar a tope, pero por donde salimos nosotros, Pelódromo de Horta, toda esa parte, y la parte, no la pista principal, sino la parte que queda más por detrás, más dirección, a lo mejor San Medir, pues habrá menos gente ya que es menos accesible. Y toda la gente que realmente no esté acostumbrada a correr, pues allí no va a llegar. La mayoría de la gente, es más, lo va a hacer porque ahora se pone de moda el correr, lo hará por la pista principal, la que ya conocemos, la que enlazaría con la carretera de las aguas, pues recomendaría esa pista, no hacerla, sino que hay infinidad de caminos, ya lo conocéis de los entrenos, y hacer, pues, las partes que están menos transcurridas, que hay muchas y son más bonitas, de hecho. No sé si alguien tiene alguna duda más sobre este tema, que me lo diga sin problema. Pero vaya, que no me metería en la pista principal, la que enlaza, por ejemplo, con la carretera de las aguas, o la carretera de las aguas, porque va a estar eso, supongo que a reventar. Eso sí, habrán unas vistas de Barcelona, ahora que meto contaminación espectacular. Ya tocaba. Pues, no sé, Karim, jo crec que quedem una mica tots a disposició dels atletes, els hi enviem, els hi enviem la planificació avui mateix per aquest cap de setmana i durant el cap de setmana per la propera setmana i que qualsevol pregunta, doncs, que ens podi, que ens poden, que ens poden contactar, d'acord? De moment, no hi ha diferències entre federats i no federats. Si a partir de la setmana que ve hi ha alguna diferència, us ho comunicarem també i la federació ho comunicarà, d'acord? Però ara mateix no hi ha diferències. Per tant, tots a complir les normes, a cuidar-vos i a disfrutar d'una miqueta d'aire demà. Ok? Karim? Molt bé. Perfecto, sí. Pues, sí. Quan tenen preguntar, pues cada disciplina ya sabe dónde tiene que acudir. Nosotros ahora nos tenemos manos a la obra para enviar lo que tenéis que hacer cada uno. Tantos de run, iniciación, trail, trialón. Y creo que va a quedar muy claro cómo os tendréis que estructurar los días. Pero sobre todo, ya lo ha repetido un montón de veces, es entrenar con cabeza y así ubicaremos lesiones y podremos disfrutar del deporte como se debe hacer. Molt bé. Pues, res més, nois. Ens veiem aviat i cuideu-vos. Que vagi bé. Muchas gracias por venir. Adiós. 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 Adiós.